Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 66, advierte que si no oyes atentamente la palabra de Dios, vivirás temeroso. Si es de día, quieres que sea de noche, y si es de noche, ¿cuándo vendrá el amanecer? Vivirás temeroso, te espantarás de tu propia sombra. Vale la pena meditar en la palabra de Dios para andar confiado como un león. El que confía en Jehová es como el monte de Sion, que no se mueve de su lugar, sino que permanece para siempre. Quiere usted no vivir temeroso, miedo a la pandemia, miedo al virus chino, miedo al vecino, miedo al que dirán. Abrácese a la palabra de Dios y usted vivirá confiado como un león. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar tu ser.